Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como Ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Además, vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones. La misma reducción de impuestos que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica. Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano.